Ok, aquí estamos Montse y yo. Estamos en Cholula. Acabamos de subir unas escaleras para llegar al pirámide. Ya no nos queda respiración. Nos duelen las piernas. Y así se ve. Toda la ciudad. Las montañas, por ahí. Aquí están las escaleras, pero no se crea. Se da la vuelta y sigue. Otra vuelta y sigue. Ya, hacia allá abajo. Ya le seguimos.